Más difíciles a veces caminar, en los momentos en que todo sale mal. Pero yo sé que estás aquí, y que tú no me olvidarás, pues con mi fe veo tu amor y tu bondad. O cuán difícil es a veces continuar, cuando no entienden los porqués de la vida. Pero te puedo contemplar, en mi madera en soledad, y me consuela saber que has estado en mi lugar. Aunque no merezco tu amor, tú me lo das. Y no me pides, nada cambia en su lugar. ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? ¿A quién iré, Jesús? 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 Y no me pides, nada cambia en su lugar. nada cambia en su lugar ¿A quién iré, Jesús? ¿A quién iré, mi Dios? Si solo tú me das la fuerza para continuar ¿Dónde hay el contra no oscuro donde no pueda ver tu luz? ¿Dónde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús? ¿Dónde no pueda pronunciar tu nombre, Jesús?